Armando Avendaño. Arquitecto, buenos días. Ramón, buenos días. Pues aquí estamos otra vez con el público para contestar sus preguntas, sus dudas, y hoy quiero comentar el tema de cuando queremos iniciar una obra. Todos creo que hemos tenido la oportunidad de empezar una obra. Ahorita, en los meses de diciembre y enero, es cuando aquí en Tlaxiaco se empieza a ver más construcción, porque ya se acabaron la etapa de la lluvia. Y pues ahorita hacer la recomendación a todos los que van a construir, pues que se asesoren, que se asesoren para que sus obras no vayan a tener posteriormente algún asentamiento, alguna fractura. A veces queremos evitar un gasto, un gasto. Decir, no, pues es que el arquitecto me va a cobrar cierta cantidad y mejor le digo al bañil que me haga el croquis. Pero yo les quiero decir que no es un gasto, no es un gasto, es una inversión. Con acercarse a un profesionista, pues le va a orientar, le va a orientar en cómo organizar su obra, en cumplir con sus necesidades, darle un buen funcionamiento, un confort, un diseño, algo que se vea más estético, más bonito a su construcción. Va a trabajar lo que es la iluminación, la ventilación natural. A veces dejamos cuartos oscuros o espacios desperdiciados. No es un gasto, es una inversión. Al acercarse con un arquitecto, lo que va a hacer es ahorrar, ahorrar material, ahorrar en acero, en cemento, porque a veces también sobrecargamos la construcción, en cuestión estructural la sobrecargamos. Y a veces también la demeritamos, a veces hace falta un poquito más de armado. Entonces a veces la persona que va a construir no tiene el conocimiento y a veces le dice a Gabriel, pues métale, métale, que no se caiga en mi casa. Es muy común oír eso. Pero no es nada más meterle acero y concreto. No nada más es eso, para una buena construcción. Y a veces estamos encareciendo la obra y estamos gastando de más. Por eso es importante que todo aquel que ahorita está construyendo se asesore para que tenga una buena construcción. Ahorita que estamos sufriendo mucho lo de los sismos, mucho lo de los sismos, es muy importante que desde el inicio se vea la resistencia del suelo. Aquí en Tlejaco no podemos hacer una mecánica de suelo, no tenemos quien nos haga un análisis del suelo. Pero sí, con la experiencia que los profesionistas tenemos, podemos saber si un suelo es blando, es duro o es intermedio. Entonces sí podemos saber qué tipos de suelos podemos tener en Tlejaco. Y para eso es muy importante saberlo, porque si tenemos un suelo blando, como los tenemos acá en la Flores Magón, parte de acá en la Benito Juárez, en las zonas hundidas de Tlejaco, sabemos que son suelos muy blandos. No nada más es llegar y escarbar, nada más es llegar y escarbar, hacer las cepas y meterle un pisón y anivelar la cepa. No, no, porque posteriormente vamos a tener asentamientos cuando ya esté la obra. ¿Y qué va a pasar? Se van a agrietar los muros, va a haber grietas, va a haber hundimiento de losas. Entonces lo que se tiene que hacer ahí, no nada más es escarbar, sino meterle material mejorado. ¿Qué quiere decir esto? Que le tenemos que meter un material duro, como puede ser lo que nosotros conocemos como el cascajo, la grava de revestimiento, el cascajo, que se encuentra mucho acá alrededor de los montes, en los montes duros, que es meterle una capa de piedra, digamos, de unos 40 centímetros, para mejorar ese terreno blando, y así compactarlo con lo que nosotros conocemos como pisón neumático o bailarina, a modo que tengamos un suelo duro. Y ya sobre eso podemos desplantar una obra que nos va a garantizar no tener hundimientos, desplomes, grietas, deslizamientos, en fin. El cimiento es lo más importante de una construcción. Si uno no le tiene cuidado al cimiento, tenganlo por seguro que la obra, cuando ya sea terminada, no se va a notar, no se va a notar al mes, a los dos meses, se va a notar a los seis, ocho, un año, se va a empezar a notar que la cimentación fue mal hecha. Entonces, ahorita que se están empezando a construir muchas casas, pues que se acerquen, que se acerquen los que no tienen sus planos, los que no tienen a alguien que les lleve la obra, para que se acerquen con nosotros. Lo primero que tienen que hacer es ver también cómo está su calle, qué nivel tiene la calle, para que no quede hundida la construcción o no quede muy alta, ver lo de la banqueta, si están en zonas de riesgo, ver cómo se va a desplantar en esas colindancias para que posteriormente no tengan algún daño natural, ¿verdad? Que la naturaleza no es imprescindible, no sabemos qué pueda pasar de repente. Bueno, otro tema también importante son los permisos, las licencias. Claro, claro, ahorita sabemos la situación del municipio, pero sí, cuando ya esté en funciones el director de desarrollo urbano, como yo siempre lo he dicho, ojalá las administraciones le tomen más importancia a esta dirección, porque es donde se ordena la ciudad. Es muy importante que haya verificadores en todos los barrios, las colonias, hasta las rancherías, porque aquí en el centro, pues sí, se ven, se nota luego, fulano de tal o en tal lugar está construyendo y va a la dirección o checa. Pero hay colonias un poquito alejadas, ahí está Vía de las Flores, la colonia de Guadalupe, en fin, colonia de Nevista, El Mirador, muchas colonias que a veces arrancan las obras, casi las terminan y no, y hasta entonces a veces se han dado cuenta de que hay una obra ahí y que no dejó banqueta, que a lo mejor está, tiene problemas con el vecino y pues este, en fin, surgen muchas situaciones, pero sí es muy importante que la dirección de desarrollo urbano tenga sus verificadores, que vayan con tiempo antes de que se arranque la obra, que se tramiten los alineamientos. Es muy importante, a veces aquí se pasan por alto muchas cosas. Los alineamientos son trámites que se tienen que hacer antes de la licencia de construcción. El alineamiento es para ver si tenemos afectación de banqueta o tenemos alguna otra afectación, o ya no, o ya es una zona urbana que ya tiene guarnición, que ya tiene banqueta y simplemente nos alineamos a lo que ya está. Así sea la banqueta de medio metro o de dos metros, pero ya está alineada la guarnición, ya está, las casas ya vienen alineadas, entonces nos alineamos a lo que ya está. Pero cuando son construcciones nuevas o notificaciones nuevas o calles nuevas, tenemos que acercarnos a ver cuánto vamos a dejar de banqueta. El reglamento marca un metro, un metro. Solamente que sean realidades primarias se tendría que dejar más. Entonces es muy importante, como dices, los permisos, que en esto recae la responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio. Bueno, pero independientemente de la Dirección de Desarrollo Urbano, pues también tiene que haber conciencia dentro del que está construyendo, porque pues está la seguridad familiar, ahí está el patrimonio. Muchas veces el patrimonio de una vida se invierte en una casa. Así es, como, tienes mucha razón, la conciencia, conciencia de cada quien. Hay personas que son muy apáticas o simplemente dicen, yo no quiero, yo voy a construir aquí y no tengo por qué pedir permiso porque es mi propiedad. No, nos tenemos que regir bajo un reglamento. Todo el mundo nos regimos sobre leyes, leyes y reglamentos, normas. Entonces, tener esa mentalidad positiva de decir, voy a sacar mi permiso porque pues quiero ver si hasta si estoy bien en mi alineamiento, si mi construcción también está bien, porque a veces puede haber que una construcción, aún así, lleve a algunas situaciones que se puedan modificar o situaciones que el reglamento o la normatividad no lo permita. Entonces, sí es importante tener conciencia y checar los permisos. Bueno, pues, arquitecto, ya están las recomendaciones ahí básicas que usted le da para las personas que están construyendo. Sobre todo porque esta época mucha gente la aprovecha para construir, ¿no? Así es, es la época que más inician las obras. Entonces, hemos tenido gente que se acerca a nosotros y nos pregunta, arquitecto, fíjese que ya estoy escarbando, el terreno es muy duro o el terreno es muy blando o salió agua, ¿qué le puedo hacer ahí? Entonces, el albañil no sabe, no sabe qué situación va a seguir. Nosotros le agarramos, vamos, checamos su obra y le proponemos una solución adecuada y de alguna manera que en lugar de que gaste, se ahorre. Entonces, ese es nuestro propósito de acercarnos ahorita, invitarlos a todos los que están construyendo que si no tienen alguien que los asesore, pues que nos visiten. Para eso estamos, por una asesoría no les cobramos. Entonces, pueden preguntar con confianza para que su obra, pues, quede de calidad. No obra de cantidad, que se hagan obras de calidad. Luego, fíjese, arquitecto, que sucede otra situación o está sucediendo en Tlaxiaco por la situación de que ya somos muchos, pues que no solamente hay que ver la seguridad de nuestra propia casa, sino que a veces también la del vecino. Porque aunque uno le ponga bien las características o los requerimientos, pero si la obra del vecino la hace de cuatro, cinco, seis pisos y no la hacen tan bien, pues sí como que está haciendo siempre con el temor. Sí, ¿verdad? Está corriendo eso también en Tlaxiaco. Lamentablemente, la responsabilidad de las autoridades, pues, no se han puesto a trabajar, dejan que se hagan ese tipo de construcciones. Dígame. Para ese tipo de construcciones, no solamente se tiene que presentar sus planos estructurales y arquitectónicos, para ese tipo de construcciones se tiene que presentar una memoria estructural y se tiene que estar firmada por un perito. Entonces, ese perito, pues, tiene una responsabilidad y no va a firmar una memoria de cálculo nada más para quedar bien con la persona, con el cliente. Tiene una responsabilidad y eso va a hacer que esa obra nos dé la garantía de que no va a haber problemas para los colindantes, para la ciudadanía. Tenemos que tomar en cuenta de que a veces los terrenos no están al mismo nivel. Hay diferencias de niveles, entonces se tienen que hacer muros de contención, se tienen que hacer cimentaciones de otro tipo para proteger también a las construcciones colindantes porque las puede uno dañar. Bueno, a ver, tenemos aquí una pregunta de una persona. Buenos días. ¿Con quién? ¿Quién nos está llamando? Estamos al aire. Buenos días. ¿Qué es lo que nos quiere preguntar Gabriel Villegas? Mi pregunta es, ¿en qué variedad tiene construir una barra sobre la banqueta que está tapando el paso de las personas que caminan sobre ella? O sea que construyeron una barra sobre la banqueta. Sí, este tema ya se le ha hablado varias veces, varias personas que han hablado, yo también hablé, aquí sobre la calle Udicido de Ángulos, ya había habido una barra pequeña que no... No hay gran problema porque sí dejamos espacio para pasar sobre la banqueta. Pero el vecino de Ángulos construyó también su banqueta el paso a las personas. Esta barra está más ancha que la otra persona. Entonces mi pregunta es, ¿qué variedad tiene esto de estar construyendo barras sobre la banqueta? Bueno, pues aquí, arquitecto, ¿qué opina de esto? No se puede construir una barra sobre una banqueta. Las banquetas se deben dejar libres. Eso es conciencia del dueño de ese predio, que si no pidió sus permisos, pues la autoridad desconoce que se hizo esa obra o no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta también. Entonces, la autoridad tiene todo el derecho de llegar y clausurar, demoler esa construcción, esa barda. A veces hemos visto que no se quieren meter en problemas y mejor no hacen nada, pero yo creo que si está afectando a la ciudadanía se tiene que hacer algo. Ojalá en esta autoridad que está entrando se organice y la Dirección de Desarrollo Urbano, el director, tiene toda la facultad de mandar a traer al propietario de esa barda y que se alinee, como les he dicho. Tiene que sacar su alineamiento y si su alineamiento sale con afectación de un metro o dos metros, dependiendo de la vialidad en donde esté, pues se tiene que demoler esa barda. Ojalá sea consciente el propietario y la autoridad también le haga ver que no se puede hacer ese tipo de obras. Pues no solamente hemos visto bardas, sino también escaleras hemos visto sobre la banqueta. Escaleras fuera de la construcción. O rampas sobre el arroyo vehicular también. No, todo ese tipo de construcciones, aún sean de madera, de fierro, no necesariamente de concreto armado, no está permitido, se tiene que quitar. Bueno, pues ya lo escuchó usted para que después no vaya a tener alguna afectación. Mejor desde el principio hágalo ser bien. Es la recomendación que se asesoren con uno para que la construcción, le digo, quede funcional, tenga un ahorro y pues se vea bonita, ¿verdad? Bueno, pues le agradecemos, arquitecto, que haya estado con nosotros esta mañana. ¿Dónde lo pueden localizar? Claro que sí, Ramón. Mire, pues tenemos ahí su domicilio, su casa en Santa Cecilia número 9, al lado del Kinder México. Ahí está un edificio de cristal. Con todo gusto lo recibimos en un horario de 9 a 3 y de 5 a 8 de la noche para quien guste visitarnos. Bueno, pues le agradecemos que haya estado con nosotros. Esperemos que la hayamos resuelto toda o la mayor parte de su...